hola 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 qué tal amigos y amantes de la barbería cómo están mi gente cómo están señores mucho tiempo que no se ha oído pero le traigo un vídeo súper bueno a pesar de todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo tenemos que prepararnos para cuando ya retornemos a nuestro lugar de trabajo y cómo podrá cómo poder hacerlo para organizar nuestros clientes cuando ya cuando ya se termine todo esto no se puede mencionar un nombre ni cosa porque después de un vídeo prácticamente no lo sube pero de lo que le vengo a hablar es de esta aplicación la aplicación se llama set more ahí se ve ok esa aplicación consiste en en agendar a nuestros clientes que eso ojo muy importante agendar a nuestros clientes para el que lo vaya a buscar aquí ahí aparece el nombre set more esta aplicación tiene algo bien 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 importante señores súper importante que no no es una agenda yo he probado muchísimas aplicaciones de agenda de paga y de verdad que alguna 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 cobra mucho y no son tan eficientes como ésta entonces cuando cuando tú cuando un cliente agenda lo manda a otra página y tienen que hacer otra cosa otra otras aplicaciones también tienen tienen el problema de que ella tiene el cliente tiene que descargar una aplicación de y no sería justo pero ésta te da te da la te da la le da la oportunidad del cliente que da la oportunidad a ti que desde su mismo teléfono con un link que tú pongas en tus diferentes redes sociales el clientes de agenda y no hay ningún tipo de problema creanme yo he probado muchas aplicaciones de pago y no le no le he encontrado es suficiente para para lo que para lo que nosotros hacemos y algunas las que son más más top entre comillas no están en sudamérica pero lo importante de ésta es que es totalmente gratis gratis señores en cualquier en teléfono la puede cargar ya sea android yo lo puede cargar en la pc para 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 una mejor configuración de la página se llama setmore y aquí voy a explicar un poquito a ver si me deja señor estoy entrenando nueva cámara nueva imagen a ver como como puedo como puedo liguear con esto pero aquí está la aplicación esa es la aplicación abierta setmore verdad entonces agarramos me pongo detenido mejor acá acá bueno le explico acá aparecen los de todo todo eso todos los días normalmente la aplicación te va te va por ejemplo miren por ejemplo aquí me reservo uno para el viernes me salió me salió a mí y a él le llega automáticamente en su correo electrónico y igual instantáneamente me llega tiene la clara el panel de acá está en inglés solamente está en inglés el teléfono iphone en niños está en inglés pero en en android aparece en español y en la pc también puede cambiar puede cambiar el idioma para el que entre de cualquier teléfono lo 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 tenga en su respectivo idioma entonces aquí la aplicación tiene un menú muy intuitivo el menú aunque está en inglés es fácil de de programar miren aquí está la cartera la cartera de clientes que me reservan y que ya están registrados acá te aparecen cuando está en las notificaciones que te llegan las notificaciones y aquí te aparece el día que te reserva por ejemplo vamos a buscar un día que que haya que haya visto flujo mucho flujo de gente míralo ahí 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 hay flujo de personas lo importante de esta aplicación también que esta aplicación esta aplicación señores te da te da el resultado de lo que tú has hecho en el día en la semana en la tarde y como quieras semanal te va sumando lo que tú vas haciendo quizá no estoy haciendo el mejor revisado pero mire aquí es importante aquí mire en el signo en el signo de más cuando te llamen hay personas que no saben realmente como 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 usar la aplicación y te dicen a reserva una hora cuando te piden que reserva una hora mira lo que te van a hacer van acá le dan al signo de más verdad aquí arriba él no crea una orden aquí aparece en todos los servicios entonces yo le voy a dar que sello limpieza facial y ahí elijo yo la hora ya el cliente en sí me ha dicho la hora que iba a llegar entonces elijo la hora en las 7 las 7 le pongo a que sea esta persona verdad entonces le voy a crear listo ven entonces buscaré buscaré la fecha hoy en día de hoy estamos a 30 entonces la que cree mire 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 donde me sale reflejo la pantalla y me sale de una o si no me manda la notificación mira la y la notificación donde me la mandó arriba entonces yo la abro y mirarlo ahí es una aplicación súper 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 importante para nosotros ya que en diferentes partes del mundo estamos en cuarentena yo estoy en el negocio porque vine a buscar algunas cosas estoy a puerta se cerrada tenía algo en la peluquería lo venía a buscar pero esta aplicación lo importante de ella que tú el link de de la aplicación lo puede poner en tu whatsapp en facebook hasta en tu instagram que la gente puede ir allá mismo con un simple clic reserva te es súper 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 importante tener una agenda y que más tenerla tenerla como se está usando ya cuando te llaman por teléfono tú la agenda tú mismo y cuando el cliente quiere una hora la agenda igual le recomiendo que cuando le recomiendo algo cuando ya cuando ya el cliente reserva la notificación le llegará a ellos pero entre medio del corte yo por ejemplo duro 30 minutos un corte 30 minutos y pongo 45 siempre pongo 10 o 5 15 minutos de más por el simple hecho de que cuando te llegan clientes igual que son ambulantes que no han reservado tú tener el tiempo de cómo de cómo liguear con eso hasta que la clientela mayormente se acostumbre cuando la clientela se acostumbre ya las cosas son distintas me entienden y y es así esa aplicación es totalmente gratis una aplicación totalmente gratis para para facilitarnos el trabajo señores miren estoy a puerta cerrada para que no no vayan a pensar yo me cuido demasiado cuido mi familia es un problema uno no están trabajando pero un problema peor es que uno muera y estaba buscando recogiendo algunas máquinas para hacer uno revisado y hacer unos cuantos unos cuantos vídeos una comparativa que quería hacerle de de una máquina que es de la como se me fue de la de la andy supra y de la jr l andy supra y jr l que son dos máquinas de potencia pero le diré cuál es más o menos la que recomiendo y así así está el negocio estamos cerrados completamente señores por por lo que ya nosotros sabemos y otra cosa también señores a los que están trabajando a todos aquellos amigos que están trabajando porque hay muchos que están trabajando señores cuídense cuídense porque la vida es la vida es sólo una y si de casualidad no pasa algo quienes se bajó de prácticamente uno esto es real es real cuídense mi gente porque en realidad hay que cuidarse hay que cuidarse si nosotros no nos cuidamos ya ustedes saben qué va a pasar y quise hacer este vídeo de inicio a recuerden sé qué vendrán muchos 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 vídeos buen contenido vendrán vendrán tipo blog también para para salir un poco de la rutina pero todos consecuentes al mundo de la barbería todo lo que voy a hablar de barbería como siempre alguna alguna técnica algunos trucos nuevos y vienen muchísimas cosas señores vienen muchas 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 cosas e implementar un método de trabajo distinto para que se le haga más fácil el poder el poder recortar a los principiantes y ya a la persona también que tienen tiempo le daré 11 cuantos de de unos métodos que yo he implementado para poder para poder hacer el trabajo mejor para poder hacer el trabajo mejor que son chulísimo para poder degradar mejor para que el tiempo reglamentario del corte sea menos de lo que nosotros habitualmente acostumbramos pero esos métodos los luego implementando con mucho sacrificio esfuerzo para para poder llevar un contenido mejor a ustedes en tener una ausencia el vídeo era para presentarle la aplicación pero estoy aprovechando para decir algunas cosas tenido alguna ausencia por por el tema de que quise tener un nuevo equipo para que los vídeos salgan con más calidad como mucho me lo me lo pedían ahora vamos a comenzar nuevamente con mejor con mejor 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 contenido mejor equipo y sobre todo mejor calidad para para que el trabajo salga mucho mejor mi gente créanme créanme que es un sacrificio muy grande nosotros estar haciendo contenido espero que ustedes lo lo disfruten el que no le guste bueno nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo pero si vamos a seguir trabajando porque para eso estamos para eso vamos a estar y si dios nos dio la oportunidad para para nosotros poder hacer esto vamos a seguir haciéndolo vamos a seguir haciéndolo eso es seguro así que mi gente recuerden los vídeos que ya están los vídeos que ya están vamos a mejorarlo recuerden recuerden compartir comentar darle me gusta porque eso aunque ustedes no lo crean eso nos ayuda bastante bastante a cualquier youtuber a cualquier persona de que usted siga que uno como así hay y no motiva a nosotros poder seguir haciendo las cosas si nosotros vemos que le gusta nosotros seguimos ahora bien si usted ve cualquier cosa que nosotros tenemos que mejorar también lo dicen porque recuerden que somos un aprendiz de la vida somos un aprendiz de la vida, somos personas que estamos abiertas a aprender y esta profesión porque para mí es una profesión todos los días hay algo que aprender todos los días se aprende entonces, se despido de ustedes señores, amigos HC Barber Show